Me da mucho gusto recibir el día de hoy al doctor Daniel Limón Pérez de León, titular de Laboratorio de Neurofarmacología. Pues muchas fiestas, muchas actividades, doctor, bienvenido. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, Ricardo, a todo el grupo, a todo el grupo de difusión. Les agradezco esta invitación por esta difusión de este evento que se va a realizar el próximo viernes, ¿no? Sobre básicamente los 30 años de Laboratorio de Neurofarmacología. Claro, a ver, me contaba antes de entrar a esta charla que, pues bueno, como todos los proyectos, ¿no? Se empieza con bien poquito, ¿no? Y hace 30 años el laboratorio, pues era una mesa prácticamente, ¿no? Y algunas cuantas cosillas. Sí, unas cosas reactivos que nos prestaban algunos investigadores, balanzas. Por cierto, que agradezco mucho, si me permite decir el nombre de Jesús Sandoval, Leticia Quintero, José Ramón Eguíbar, que es tan amigo de este programa. Así es. Pues nos apoyaban con algunos materiales y equipo en horas que podíamos en ese sentido y otros profesores más, ¿no? Y efectivamente hace 30 años empezamos con una mesita, unas pipetas y algunos espacios que en el bioterio nos empezaba a proporcionar Carlos, que en ese entonces estaba. Y pues así empezamos, ¿no? Claro. Ese es el inicio. Y bueno, ahora tenemos un laboratorio que están totalmente invitados a que nos visiten allá en CEU. Oye, y bueno, pues 30 años y obviamente se está armando un buen programa de ponencias, de reflexiones. ¿Qué es lo que tienes preparado ahí, doctor? Mira, básicamente, bueno, naturalmente con la ayuda de un grupo de alumnos de laboratorio, estudiantes de servicio social, licenciatura, maestría y doctorado, y naturalmente profesores colaboradores, se ha organizado un programa en donde los exalumnos vengan a platicarnos naturalmente ahora de lo que trabajan. Algunos doctores, si me permites decirte, la doctora Carmen Parra del Instituto Nacional de Rehabilitación, es investigadora, trabaja con trasplantes, ella es la conferencia inaugural, la doctora Carmen Vivar, que excelente investigadora, pero del Simvestab, el doctor Eleazar, excelente, se graduó hace unos 7, 8 años, y ahora es profesor base de la Universidad Nacional. Entonces, nos van a platicar entre ellos, Freddy, una compañera que trabaja en, no voy a decir el laboratorio, no sé si lo pueda decir, en los laboratorios Ruiz, nos va a hablar de nuevas técnicas. Entonces, se ha armado un programa fundamentalmente de conferencias y carteles, y los muchachos ahorita, si me están escuchando, estarán preparando los carteles. De hecho, ahorita en la mañana me retrasé un poco porque revisábamos unos carteles, van a enseñar, los profesores van a ser evaluadores, invitados, exalumnos, profesores. Entonces, eso es un ambiente académico que naturalmente agradecemos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, al doctor Enoch, a las autoridades de la institución, a la rectora Lili Cerillo, fundamentalmente apoya el impulso de estos eventos, naturalmente el vicerector, el doctor Ignacio Martínez, pues nos apoyan para poder tratar de hacer impulso. Es un evento netamente académico de difusión y pues de recordar a algunos exalumnos que regresan, que ya son... Oye, y es que eso es algo muy interesante, 30 años, pues son varias generaciones, ¿no? Que han estado, se forman ahí contigo en el laboratorio y que, bueno, pues también están haciendo ya cuadros en otras universidades, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ya muchos... Dentro de la institución hay unos profesores que ya salieron del doctorado, se fueron al extranjero, hicieron sus... Ya fueron repatriados, están trabajando. Permítame decirle a la doctora Mendieta, que está trabajando muy fuertemente en su laboratorio, ya en la institución. Y otros exalumnos que pues están en el sinvestable, ya como profesores base, ya, ya. Y bueno, vienen, me decía la doctora Carmen Vibar, que viene a dar un poco más de lo que está avanzado. Tiene estudiantes de Puebla, que es otra cosa que me gusta, que los exalumnos reciben a estudiantes de la UAP, hacer sus tesis, naturalmente, de licenciatura, maestría de doctorado, y seguirlos en colaboración. Qué maravilla. Oye, ¿en qué se ha convertido hoy el laboratorio? Yo digo, de esa mesita, ¿no? De esa primera historia de laboratorio. Hoy me comentabas que recibes donaciones a nivel internacional, proyectos con la CID. Es decir, es un laboratorio con mucha fuerza. Sí, ha crecido, ha crecido, no ha crecido, pero yo tengo que decirlo claramente, y si me permites decirlo naturalmente a tu público, a la gente universitaria, que ha crecido gracias al trabajo estudiantil. Ha crecido gracias al trabajo de las colaboraciones de los profesores, del cuerpo académico de farmacia experimental, la doctora Isabel, el doctor Félix, la doctora Liliana, y los nuevos miembros que siguen trabajando fuertemente en este equipo, el doctor Vitorino también fuertemente en este cuerpo. Y ambos tenemos algún equipo que, a través de proyectos con ACID, microscopios de fluorescencia, recientemente adquirimos un equipo que complementa lo que ya teníamos, un fotodocumentador que disminuye el error, que disminuye el tiempo de análisis para poder saber en ese sentido qué pasa con algunas proteínas en el cerebro, en modelos de Alzheimer, en modelos de Parkinson, qué es lo que está pasando, qué es la línea que iniciamos y que continuamos, ¿no? Tenemos otras nuevas que, si me permites, te comentaría, ¿no? Bueno, pues, sí, efectivamente, y además es muy interesante también ver de forma paralela cómo ha crecido nuestra universidad, cómo ha crecido este laboratorio, ¿no? La presencia en el mundo científico también de nuestra universidad es muy significativa. Sí, ciencias químicas tienen una gran cantidad de profesores que trabajan directamente, muy fuerte en la licenciatura, para impulsarlos a la investigación, y naturalmente el grupo fuerte de investigación de la facultad, pues es fuerte en diferentes áreas, ¿no? Nosotros estamos en neurofarmacología, en el área de Alzheimer, Parkinson, pero en modelos para buscar sustancias que coadyuven a la terapéutica de estas patologías tan necesitadas. También estamos en epilepsia, en colaboración con doctores de la Facultad de Biología, si me permite decirle, la doctora Leidy que trabaja en esto, el doctor Felipe Patricio, que está, él trabaja en veterinaria, pero seguimos en colaboración. Son mis exalumnos, bueno, ya son colaboradores, son colaboradores, ¿no? Y con gente que está en la UNAM, en la Universidad, seguimos colaborando, y con fuera del país también tenemos colaboraciones, ¿no? Que si me permite también decirte. No, pues adelante, este es el momento. Recientemente fueron aceptados algunos trabajos en el próximo Congreso Internacional de Neurociencias, que va a ser en Chicago. Me aceptaron, bueno, más bien me invitaron a dar unas pláticas de lo que hacemos en nuestro laboratorio, con grupos estudiantiles, con los equipos que tenemos, con los impulsos que nos han dado las autoridades de nuestra universidad, para poder presentar unos trabajos en la Universidad de Chicago, y luego nos quedamos al Congreso Internacional, que se llama Meeting for Neuroscience, un grupo de alumnos va, un grupo de profesores va, y bueno, pues también impulsar la ciencia afuera del país. Tenemos colaboración con la Universidad de Chicago, con el doctor Héctor Rasgado, genial, músico, investigador, genial. Ah, me encantan esos perfiles, ¿no? Sí, no, es músico, genial. Y él me invitó, él me invitó, ¿no? Tenemos ya, ya he ido a Chicago algunas veces a dar unas pláticas, y bueno, pues desde aquí, Héctor, si me estás viendo, teniendo un afecto de salud, espero verte por allá, en el frío otoño que ya está por allá. Oye, bueno, después de 30 años, ¿hacia dónde va el laboratorio? Mira, ahorita vamos a continuar con proponer nuevas estructuras químicas que pueden coadyuvar a nivel experimental a estas patologías, pero también unas líneas de investigación, por ejemplo, la epilepsia, tan estudiada, tan estudiados los fármacos, pero tan necesarios nuevos fármacos. Estamos estudiando en colaboración con profesores de biología, nuevas terapéuticas que coadyuven a mejorar, y si me permites decirlo, el estudio de los canabinoides. No te puedo adelantar nada, pero el estudio de los canabinoides puede ser útil, uno, dos. Es un tema, ¿no?, que lo has abordado a profundidad. Entonces, esto, ¿hacia dónde va a estudiar los canabinoides? Para poder estudiar, si bien la inflamación en epilepsia, si bien disminuir las crisis, pero también en Alzheimer, Parkinson, y ahora nos hemos metido un poco más en estudiar la obesidad. De hecho, el CONACY nos apoyó con un proyecto, y algunos estudiantes de doctorado, desde aquí saludo a mis alumnas de doctorado que están en esto, Dulce, Manuel y Elizabeth, en ese sentido, estamos impulsando en este sentido, cómo, qué pasa en la obesidad y en el cerebro, qué está pasando en el cerebro, ¿no? Porque la obesidad uno piensa, ay, mi la llantita. No, 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 no. Disculpe que diga estas palabras, pero qué pasa en el cerebro. Pero el flujo químico, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, hay inflamación, hay daño, ¿no? Hay daño cognitivo. Entonces, eso es lo que nos estamos abordando ahorita, y vamos a continuar, esperemos tener más estudiantes, se les invita a los estudiantes. Ahorita mis estudiantes están revisando carteles, pero esperemos que capturan, que hay que capturar, impulsar, estos eventos son para impulsar a los muchachos, si bien no a mi laboratorio, pero a otras áreas de la investigación, de nuestra institución. Inscríbanse. Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. Le agradezco mucho. Reconozco todo el esfuerzo que hizo por llegar, porque ahorita la ciudad está muy complicada. Sí, sí, pero... Pero le agradezco mucho que haya llegado y que, pues, comparte esta historia con toda la audiencia. Muchísimas gracias y felicidades, doctor. Nuevamente, permíteme extender tu mano. Y gracias a todo tu grupo. Gracias. Fraternalmente, mi afecto y mi respeto. Gracias. Gracias, doctor Daniel.